El ferrocarril tiene que volver y tiene que volver a funcionar bien. Obviamente que si ahora mandamos una máquina con vagones a que pase por debajo, va a descarrilar, porque las vías no están en condiciones, los durmientes están todos podridos, pero bueno, ese es el estado el que tiene que dar la garantía de que se tienen que hacer las cosas. Cuando se había privatizado, que lo agarró la empresa de Loma Negra, ¿qué hizo Loma Negra con el ramal? No hizo nada, no hizo nada. Pero bueno, yo creo que el pueblo es el que se tiene que mover y tiene que tratar de manifestarse, pidiendo, reclamando por lo que es de él, del pueblo, porque el tren es una cosa muy importante, más para el interior. ¡Vamos, vamos! Voy a ir a la protesta para que vuelva a pasar el tren. ¡Ay, cierta! ¡Ni me había acordado! ¿Lo ves? Vamos hacia la estación de ferrocarril por el motivo que queremos que pase el tren. Vienes de Constitución a Bolívar, por eso, para que le dé vida a los pueblos de acá del sur. Me parece bárbaro. Vine para apoyar un poco la emoción esta de pedir por el tren, que me parece que es el medio más seguro, más barato, menos contaminante. O sea, en líneas generales el tren es el medio que uno más tendría que utilizar, digamos, porque para la gente es seguro, en la cuestión carga lleva muchísimos kilos un convoy, digamos, y eso haría que las rutas estuvieran por ahí más, como es que hubiera menos camiones, habría menos accidentes, aguantarían más las rutas. Tiene un montón de, un sinnúmero de significado el tren. Además que a los pueblos les da vida, porque la gente puede viajar más seguido a los lugares de, qué sé yo, por ejemplo, acá a 25 o a Bolívar, se pueden mandar encomiendas, o sea, el tren es vida. Por algo los países más desarrollados invierten, lo que más invierten es en red ferroviaria, no se dedican a levantar ramales que paran, como en su momento, que los ramales que paraban se cerraban. Bueno, estamos en otro momento político y espero que eso se condiga con el tren. Así que bueno, estamos tratando de apoyar, lo mínimo que uno pueda hacer es, ya que alguien se preocupa por intentar movilizarnos, hacerlo. Ya que uno, la verdad que uno protesta, pero pocas veces se mueve. Entonces, alguien que viene de afuera, por lo menos la presencia de uno para decir, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo vine colaborando, viste, para, o sea, no lo uso el tren, pero ojalá pasara para el bienestar de los pueblos, viste, tanto Mocón, Ibalde, Ale, todas, a Bolívar, pero yo lo que no quiero mostrar son las cosas políticas, viste. Vengo porque me gusta apoyar al pueblo y siempre lo que lo quise. Y, este, pero me molesta cuando, viste, hay oportunistas que, o sea, concurre todo en toda la Argentina. Viví todo de los 50 años que voy a tener en Del Valle y pedimos para que nuestro pueblo esté mejor. Y creo que el tren, si bien yo lo uso poco, pero hay mucha gente pobre que lo necesita porque no es tan costoso. Y, aparte, es algo más para unir a todos los pueblos que estamos en el interior. Y, sobre todo, nosotros que estamos al sur, que es un pueblito, si bien no es tan chico, pero somos los últimos del partido 25 de mayo y es como que también nos tienen un poco olvidados. Así que espero que podamos poner un granito de arena y que esto sea algo beneficioso para el pueblo. Como así también apoyar y ayudar al pueblo, que lo hacemos entre todos, no solamente es una parte de la población. Y tampoco quiero que con esto del tren se haga política. Simplemente lo que estamos pidiendo es algo más para todo el pueblo. Gracias. Hacemos venido para colaborar con el pueblo y ayudar en un futuro si se puede pasar el tren mejor. Hay mucha gente que lo necesita. Yo en el caso no, pero no porque solo lo necesitan, tenés que dejar el lugar a otro. Pero ya te digo, nosotros, la última es la que no hay como la unión del pueblo, que falta, viste, que no venga cantidad de gente. Pero por esto calcula que esto es una cosa que no es política, esto es para ayudar a la sociedad del valle y, bueno, puede ser que tengamos suerte. Estoy de acuerdo, todo acá se tiene un tarseal, en todas las localidades. Acá no es una cuestión ni de ideas políticas ni de nada, acá es cuestión de no dejar que se fueran los pueblos. Es el único sentido. Otro motivo no hay. A partir de los vecinos, medio lo que me planteaban es que no querían que esto se... Por supuesto. Que vaya para un lado político porque ellos vienen, digamos... No, 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 yo estoy como... A mí me invitaron como vecino y yo dije que iba a estar aquí como vecino que soy hoy en día. La verdad que nos duele, yo le contaba, recién yo por estas vías venía a la escuela, a la secundaria, veníamos acá del valle. Y verla hoy así, la verdad que yo el único compromiso que he tomado es que vamos a tocar el tímero y que haya que tocar. Lo vamos a acompañar, yo en esto no estoy muy a fondo en este tema, como le dije, pero vamos a ir y vamos a golpear las puertas que haya golpeado. Porque algo que veníamos proclamando todo es la gestión. Entonces yo lo voy a acompañar como un vecino más y esto, por supuesto, no hay que ni meter la palabra política. Esto es de todos, para todos los 25 de mayo y todos los 25 de mayo y por supuesto los del sur. De esa famosa integración que hablamos, uno de los puntos fundamentales es el ferrocarril, aparte de la ruta, por supuesto. Yo te transfiero a lo que me dijeron varios, es esto de que ven como que no vine a una cuestión de oportunismo. No, no, por supuesto. Yo en ningún momento esto se trata políticamente. Son como los temas de salud, digo yo, ahí no hay bandería política, no hay religión, no hay... Yo me invitaron, vine como un vecino más y los voy a acompañar, por supuesto, en lo que haga falta. Y ese es mi ánimo, por eso estoy acá. Como un vecino más y del sur del distrito, por supuesto, que siempre estoy viniendo a visitar amigos y ahora, bueno, por este tema del tren. ¿Invitaste a alguna otra fuerza política además de Diego? Eh, mandé mensajes por radio. Cuando hablaban los que fueron candidatos concejales, le mandé mensajes. Yo sé que se lo han mandado porque recién me lo comentó Diego Disalvo que a él le habían dado el mensaje que yo le había dicho que lo invitaba para que viniera. Y él me lo aclaró recién. Yo no vengo como candidato concejal, te vengo a dar una mano como ciudadano. No, yo te lo preguntaba porque es época de campaña y entonces ponele, ¿alguna vez Diego estuvo cuando no había campaña con vos? No, 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 no. El único que fue fue Diego Canullán y después en otra movida fue Marchesotti que, bueno, estuvo ahí un ratito y después se fue. La gente no se tiene que asustar de los políticos, pero si los políticos están gracias a nosotros, a los ciudadanos que les damos el voto, equivocados o no, tienen que estar. Y ellos son los que tienen que tomar las soluciones, ¿viste? Pero bueno, yo doy la cara, ¿viste? No tengo miedo de dar la cara, de que digan, ah, mirá quién vino, quién no vino. No tenemos que empezar a contar a ver quién viene o quién no viene. Creo que es entre nosotros, ¿viste? Entre el ciudadano y el político. Porque si lo dejamos al político solo, se va a quedar quieto, no va a hacer nada. Entonces el ciudadano tiene que estar ahí dándole un poquito, ¿viste? De rosca como para que ellos estén ahí moviéndose, que no se olvide que está faltando el tren, que está faltando otra cosa. Entonces nosotros somos los que tenemos que mover la bola. ¿Del municipio alguna vez se te acercó alguien? No, nunca. No, no, no. Inclusive la señora intendenta, por un comentario que hizo en una radio de Saladillo, estaba enojada conmigo porque decía que no era la manera de manejarme, de protestar. Pero bueno, yo nunca estuve en contra de la intendenta, al contrario, si yo le puedo dar una mano a ella, si ella me viene y me dice, Marcelo, mañana vamos a La Plata, ¿me acompañas? Pido permiso en el trabajo y me voy con ella y la acompaño a hablar con el gobernador de la provincia. O sea, si a mí no me interesa la política, yo siempre dije que no, yo no estoy haciendo campaña política para ningún partido. Me sale de adentro, porque ya lo digo, tengo alma de ferroviario, pero bueno, por ahí hay gente que no lo quiere creer, pero bueno, ya es cuestión de las personas, ¿viste? Si te crees o no. Acá nos debemos al tema del tren. Y el tren tiene que volver a funcionar sí o sí. Y la gente tiene que luchar por el tren, no se tiene que quedar en la casa esperando a ver qué pasa, si pasa la carroza o no pasa. No, no, el tren tiene que volver a funcionar y nosotros tenemos que luchar para eso. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la cormena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas. Ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor, ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. ¿Sentís que estás solo en la lucha, digamos, o quizá un poco? ¿Cómo es? Sí, sí, a veces me siento solo, sí, la verdad que cuando veo poca gente que protesta por el tema del tren, me bajoneo un poco, ¿viste? Pero bueno, como buen gallego que soy, ¿viste? Medio duro, caro de vuelta y ahí estoy, ¿viste? Y mi señora que me acompaña para todos lados. Y estamos en eso, ¿viste? Tratando de ver lo que pasa. Esto empezó en el año 1999 con cartas al diario de la mañana, ¿viste? En el 2002 de vuelta. Ya preveía que, lamentablemente, el tren estaba por desaparecer, ¿no es cierto? Pero bueno, hijo de ferroviario, acá estamos luchando para ver qué pasa, ¿viste? Porque si en los primeros países del mundo los trenes andan a 400 kilómetros por hora, no podemos quedarnos en el pasado y pensar que por acá, por del valle, hace más de años que no pasa un tren. Entonces tenemos que pensar en el futuro y tenemos que luchar para que el tren vuelva a pasar. Porque yo creo que si le dan un empuje al tema ferroviario, esto le va a dar mucho trabajo a mucha gente. Porque van a tener que cambiar vía, van a tener que cambiar durmiente, muchas cosas. Y muchas industrias se van a mover, la industria maderera, la del hierro. Entonces, bueno, tenemos que apuntar a eso. Tenemos mucho más apoyo a nivel Facebook, de Internet, que a nivel personal, que la persona, ¿viste? Pero yo pienso que tienen el miedo de que lo vean, del que dirán. Pero tenemos que perder ese miedo, porque, ¿qué nos van a decir? Que estamos luchando por el tren. Si no estamos quemando goma, no estamos cortando rutas, no estamos haciendo cosas raras. Estamos pidiendo pacíficamente. Pero bueno, el tema es que la gente a veces por ahí está en esa, ¿viste? Y la otra es que por ahí, hasta que no te toquen tu quintita, la gente no sale. Cuando te tocan tu quinta, ¿viste? Que te pasa algo, entonces sí sale a protestar. Pero bueno, estamos en esa, ¿viste? La gente tiene que pensar que el tren es para mucha gente, no para uno solo. Y es un bien social, digamos. Pero, lamentablemente, así como están las vías, tampoco puede venir. Acá hay que hacer un replanteo, cambiar muchas cosas. Hacer el ramal nuevo. Pero bueno, eso lleva su dinero, lleva su tiempo. Pero bueno, si en siete meses, que no viene en 25 el tren. Y que ahora acá por del valle, me dijeron que hace más de un año o dos que no pasa el tren. ¿Cuánto tiempo perdimos ya? ¿Cuántos kilómetros se podrían haber hecho de vías nuevas? Pero bueno, se ve que la decisión política por ahora no está. Entonces, bueno, seguiremos protestando nosotros. Yo siempre dije que aunque sea solo, voy a estar. Pero bueno, lo importante es que esto se sepa. Que la gente, aunque sea una sola persona a la que esté protestando, dos, diez, cincuenta, cien. No importa, porque está protestando por algo. Está protestando por el tren. Porque quiere que venga el tren. Pero bueno, seguiremos en esa, en esa lucha que a veces, como vos decías, me encuentro solo. Pero yo no la voy a abandonar para nada. Que se quede tranquilo, que no la voy a abandonar. Que voy a estar luchando para que vuelva el tren a pasar por el 5 de mayo. Pero que sea Constitución Bolívar, como tiene que ser. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pase a un tren. También hay un deseo que pido siempre que pase a un tren.